Con el objetivo de combatir el rezago educativo en la entidad, el gobernador Manuel Velasco Cuello reinauguró la Plaza Comunitaria en el municipio de Teopisca, en donde mujeres y hombres podrán aprender a leer y escribir, además de la oportunidad de concluir su educación básica con asesoramiento y uso de tecnología, para lo cual se invirtieron 4.653.113 pesos. En este sentido, luego de atestiguar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teopisca y el Instituto de Educación para Adultos, el mandatario refrendó su compromiso de continuar sumando esfuerzos con la Federación y los ayuntamientos para elevar la calidad educativa en la entidad. Más adelante y como parte de esta misma gira por el municipio de Teopisca, el gobernador entregó paquetes agrícolas a mil mujeres rurales con el objetivo de impulsar la horticultura y fortalecer el traspatio integral familiar en el marco de la Cruzada contra el hambre. Ante cientos de mujeres, el mandatario chiapaneco invitó a las madres solteras de Teopisca a que se inscriban en el programa Bienestar de Corazón a Corazón, que se ha puesto en marcha para dignificar la calidad de vida de las jefas de familia, otorgándoles un apoyo económico mensual, además de becas para sus hijos, afiliación al Seguro Popular, capacitación y microcréditos, entre otros beneficios. Posteriormente, Velasco Cuello explicó que su gobierno trabaja para realizar más obras de infraestructura básica como drenaje, agua potable, pavimentación de calles y construcción de viviendas en las colonias, barrios y comunidades de este municipio. 10 Noticias.